Los futbolistas llegaron a la ciudad y de inmediato se pusieron a órdenes del cuerpo médico para hacerse los respectivos exámenes. Roque Caballero es paraguayo de nacimiento y ha militado en equipos como Esportivo Luqueño, donde inició su carrera en el fútbol de su país. A Colombia llegó en la temporada 2015 para prestar sus servicios con el Atlético Huila. Posteriormente jugó en Río Negro Águilas en el 2017 y luego pasó al Cúcuta Deportivo en el 2018. Caballero mide unos 84 metros de estatura y espera hacer un gran aporte para la institución leoparda. Que me vio jugar ya me conoce, entonces sabe que soy un jugador que va bien arriba, que por sobre todas las cosas, la pelea toda, la lucha toda, no da un balón por perdido. Que es lo que vengo a hacer aquí a este equipo, aportar mi granito de arena a no dar un balón por perdido y tratar de hacer goles para ayudar al equipo. Por su parte Luis Hurtado tiene 23 años, nació en Quibdó, Chocó, mide unos 79 metros de estatura e inició su carrera en el Unión Magdalena en el 2015. En el 2016 pasa a ser parte del club Río Negro Águilas, dueño de sus derechos deportivos. Hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, no me comprometo con más sino con entrega, como extremo y como media punta, o sea, delantero. Con estos dos jugadores, el once nobri verde llegó a ocho refuerzos para encarar la presente temporada.